Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cuando una empresa domiciliaria en Colombia tiene sucursales en el exterior, ¿cómo debe realizar el manejo de los inventarios? ¿Debe facturarle a la sucursal el inventario? Pues las facturas solo se hacen cuando la mercancía haya salido en calidad de venta. Pero si solamente están haciéndose un traslado de inventario de reubicar lo que estaba en una ovega acá en Colombia para reubicarlo en otra ovega en otro lado, no hay que hacer factura de venta porque no has hecho una venta de la mercancía. Haces un documento interno de traslado interno de mercancía, pero no tienes que hacer facturas de venta.